El pasado fin de semana vivimos de emoción de las eliminatorias para la raza más veloz del mundo de dos clásicos muy importantes The Price y el Dermi México. Y las historias de los protagonistas de la pista de las Américas se lo tendremos más adelante. Por supuesto Lupita ya se acerca la carrera de carreras de la épica mexicana, los caballos mayores afinando detalles para esta cita imperdible. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Bienvenidos a Círculo de Ganadores. Círculo de Ganadores Cerrando con el gran premio Longines Handicap. En 2017 se consagra montando ejemplares de talla con la confianza de los entrenadores y propietarios. Una gran tía resultaba el nombre de Miguel, ahora va a probar suerte en pistas extranjeras, específicamente al hipódromo de Hastings, Vancouver, Canadá. En donde Mario Gutiérrez se consagró desde 2006 y existe la confianza por el talento mexicano. Le deseamos que este sea el inicio de una gran carrera a nivel internacional. Felicidades Miguel Ángel Rodríguez. Para dar la bienvenida al fin de semana tuvimos una función el viernes de 10 carreras. Hemos seleccionado para todos ustedes las llegadas más espectaculares. Vamos a disfrutarlas. ¡Arrancan! Se mantiene el duelo pegado al riel Guaje. Está manteniendo la primera posición, 47, dos quintos en la media milla. Guaje está tratando de aguantar. Le viene con todo Camalote con el panameño José Ortega. Camalote. Andrés G. Es un final espectacular. Dos, seis, cuatro. Vanidoso comandando Kimo Zavia a pelear en el segundo lugar con Koschenko. En tercero avanza la letra al power. Big Onion número dos viene cerrando. Adelante está Vanidoso. Se acerca Koschenko. Vanidoso tratando de aguantar. Koschenko atacando. Koschenko por fuera. Vanidoso por dentro se defiende. Final cerrado y es Koschenko el ganador. Vanidoso en segundo. Tercero Big Onion. ¡Así llegan! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrangan! Trisharks en la delantera. Al ataque Guarumo por el lado exterior. Se enlazan en duelo de poder a poder Guarumo por fuera que empieza a dominar ya a Trisharks. Viene cerrando Abacab. Guarumo está delante. Al ataque Abacab por el lado exterior. Abacab está alcanzando y rebasando. Es Abacab con el Daúl Contreras. Guarumo segundo. Tercero Sherryman. ¡Así llegan! Arranca la carrera más divertida del año. Los mejores guerreros invadirán la pista del Hipódromo de las Américas. Los más veloces. Los más fieros. Ven y apoya a tu mascota favorita en la primera carrera de Botargas de las Américas. Emoción y grandes invitados en un ambiente totalmente familiar. Sábado 28 de abril de 2018. Hipódromo de las Américas. Ven y vívelo a tu manera. El sábado presentamos una función que combinó la velocidad y destreza de los pura sangre con la exposibilidad de los cuartos de milla. Aquí les presentamos los momentos estelares. ¡Arranca! Rodri Maelov con Gilberto Santos. Está tratando de aguantar la embestida de mi compadrito con José Luis Campos. Se suma a la batalla Dreamer Azkifar con Luis Manuel Jiménez. Dreamer Azkifar, Rodri Maelov. Dreamer Azkifar se lleva la victoria. Día 6, 5, 1 en la meta. Día 6, 5, 1 en la meta. Gigi, Gigi, Giacabú. Giacabú cierra con todo. Final de foto. Giacabú cierra con el panameño José Ortega. ¡Arranca! Regal Mission. Intocable en amarillo y blanco con el panameño José Ortega. Defiende intocable el liderato. Aguantando la presión de Regal Mission. Se incorpora a la batalla volando Jaquemate. Jaquemate viene cerrando con todo. Jaquemate se lleva la victoria. 7, 1, 6 en la meta. Arranca la carrera más divertida del año. Los mejores guerreros invadirán la pista del Hipódromo de las Américas. Los más veloces. Los más fieros. Ven y apoya a tu mascota favorita en la primera carrera de Botargas de las Américas. Emoción y grandes invitados en un ambiente totalmente familiar. Sábado 28 de abril de 2018. Hipódromo de las Américas. Ven y vívelo a tu manera. En el marco de la función sabatina se presentaron las carreras de clasificación para el clásico The Price. Prueba para ejemplares dozañeros cuarto de milla en una distancia de 300 yardas. Vamos a disfrutarlas y después conocer la lista de los 10 clasificados. ¡Vamos a disfrutarlas y después conocer la lista de los 10 clasificados! ¡Vamos a disfrutarlas y después conocer la lista de los 10 clasificados! ¡Vamos a disfrutarlas y después conocer la lista de los 10 clasificados! Keep it down now Está dominando Le viene con todo Centurion The Master Viene volando por fuera Notorious Brown Notorious Brown Se lleva la victoria Notorious Brown Estamos a menos de 40 días Para la fiesta grande De la raza Pura Sangre La carrera nivelada Más importante Muy pendientes Para reservar su lugar En restaurantes Y grada central Y disfrutar así Una vez más De esta experiencia En el hipódromo Sábado 26 de mayo Tenemos una cita Te esperamos Con toda la familia En su 75 aniversario El Handicap En el Hipódromo De las Américas Vívela tu manera Con gran colorido Y emoción En las tribunas El domingo Presentamos una función De 11 carreras Vamos a disfrutar Las llegadas Más espectaculares Arrancan Compacto el grupo Apenas show me a Corona Con una ligera ventaja Viene con todo I'm dancing with René Final de foto Arrancan Número 3 BGC Chavacano Viene avanzando El 8 Raybela Por el riel El número 3 BGC Chavacano Hasta adelante BGC Chavacano 3 5 5 8 Así llegan Un selecto grupo de ejemplares De 3 años Nacidos en México Tuvieron la parte estelar De la función dominical Al participar En las carreras De clasificación Para el Derby México Aquí se las presentamos De continuación La lista De los 10 Que alcanzaron Con un boleto A la final Arrancan Seed Dancer Arandas Peleando la primera posición Seed Dancer Arandas Fairless Kid Seed Dancer Arandas Se lleva la victoria Siete Dos Foto Tercero Arandas 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 Número 2 Nova Tain Por el lado exterior Está atacando Pauntera Da un dash Con el número 3 Por fuera Viene cerrando El 6 Aventurero Chic Gran duelo Entre 2 y 3 Y es Nova Tain El ganador 2, 3, 6 Así Arrrancan. Arrquikron peleando la primera posición. Jump Horse está pegado al riel. Jump Horse manteniendo la delantera. Final de foto. Arrquikron peleando la primera posición. El Handicap Loma de Sotelo se celebrará el próximo 28 de abril. La última prueba rumbo al Handicap de las Américas en una milla y un octavo de distancia. También ese día se corre el clásico Monarca. Una carrera a una milla de distancia para potrancas y yeguas de tres años y mayores. La carrera de Botargas también se celebra este día. Así que traigan a sus niños a convivir con las mascotas invitadas de equipos deportivos y empresas que asistirán al reto. El domingo 29 también tendremos dos clásicos de la raza cuarto de milla. El octavo Derby México para ejemplares de tres años nacidos en México. Y estaremos estrenando clásico. Una prueba en honor a Gabriel Cuesacre para ejemplares cuarto de milla de tres años y mayores. Tenemos diez nominados, así que promete ser una gran carrera. Esto es lo que viene aquí en nuestro Hipódromo de las Américas. Continuamos con más en Círculo de Ganadores. Abacab no tuvo consideraciones en la estelar de Viernes de las Américas. Con nutrido grupo de participantes, en total 11, pues Boondocks fue retirado, se tuvo una batalla complicada a dos curvas donde parecía que el más versado en la batalla era Guamuro, pues dominó en los últimos metros con el jinete José Ortega, que tuvo buena tarde, pues logró tres triunfos. Sin embargo, Abacab, que estaba fuera de pronóstico como favorito, lanzó su ataque feroz en los últimos 20 metros para cazar al puntero y someterlo en el alambre para conquistar su segundo triunfo consecutivo. Abacab recorrió los siete y medio furlongs, 1,508.76 metros en 1,31 tres quintos, para lograr su sexta victoria en Sotelo, que se suma a sus cuatro segundos y tres terceros en 18 arrancadas. El hijo de Padio Prado, en Atzila por Brahms, fue montado por Edaúl Contreras, es encillado por Francisco Jesús Lozacano y fue criado en Estados Unidos por H. Steve Convoy, DBM. Los 10 al Clásico de Price 2018 de las Américas. Notorious Brown de San Lázaro de Arará demostró tener un futuro prometedor como corredora, pues consiguió el mejor tiempo de los 18 ejemplares que se dieron cita en las dos eliminatorias al decimonoveno Clásico de Price, destinado a corredores cuarto de milla de dos años. Únicamente los 10 ejemplares más rápidos consiguieron su pase para la final. En la séptima de la jornada y segundo hit clasificatorio, Notorious Brown, montada por el jinete Moisés González, arrancó desde el cajón exterior, desde donde desplegó y movió a mayor velocidad sus extremidades para cruzar cual rayo el poste de meta de las 300 yardas, 274.32 metros y registrar tiempo de 15.15 segundos. La potranca criada en Estados Unidos por Luis Miguel Alvores y encillada por Oscar Romo es hija de Dash Master Jess en Favourite por Teller Cartel y será la rival a vencer el próximo domingo 6 de mayo cuando se enfrenten en la final. A continuación, la lista de los 10 más veloces. Eliminatorias cardíacas para el octavo derby México La función dominical de este 15 de abril de 2018 sacó chispas, pues en la pista del Hipódromo de las Américas, 52 guerreros ligeros inscritos pelearon por uno de los 10 boletos otorgados en seis desgastantes enfrentamientos, por lo que ocuparon hasta la última gota de energía para estar presentes en la competencia del próximo 29 de abril, final del octavo derby México para tres añeros nacionales. Fue Mr. Carano de Rancho El Espino que puso los motores a todo lo que daban para conseguir ser el más veloz de todos. Ello en el primer hit eliminatorio dando la sorpresa en la complicada jornada. Lo montó hábilmente el jinete Diego García por lo que logró su primer triunfo de la temporada 2018. El potro es hijo de Mr. Queen's Mystery en Princes Carano por Ferrari Carano, criado en Hidalgo por Alejandro Arenas Vadillo. El ejemplar que culminó las 300 yardas, 274.32 metros, en 15.18 segundos, es encillado por Oscar Romo. La final es impredecible. A continuación, la lista de los 10 mejores al octavo derby México en las 300 yardas. Para cerrar el mes de abril, el próximo sábado 28, tendremos el Handicap Loma de Sotelo, última evaluación de los caballos mayores rumbo a la carrera de carreras de la épica mexicana, el Handicap de las Américas, último sábado de mayo. Además, tendremos un desafío especial, el reto de las botargas. Y el resumen de la actividad en el Hipódromo de las Américas, podrá consultarlo a través de nuestras redes sociales y por supuesto, en nuestro portal oficial. Si usted quiere ver este y programas anteriores, lo podrá hacer a través de nuestra página de YouTube. Así que ya lo sabe, venga al Hipódromo y vívalo a su mano. Por supuesto, Lupita, y que vengan todos los niños el sábado 28 a ese gran desafío, la carrera más divertida del año, el reto de las botargas. Lupita, estamos llegando al final. A nombre de todo el equipo, gracias como siempre por el favor de su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!